Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en las sesiones de teletrabajo. Este sería un vídeo para la economía del primero bachiller. Sabéis que estamos trabajando sobre comercio internacional. Y aquí tenéis un vídeo hecho, que os dejaré debajo el enlace para que vayáis a él, en el que tenéis el ejercicio completo, desde qué pasaría cuando un país no comercio internacionalmente, luego qué pasaría cuando trabajamos con la ventaja absoluta y luego cuando trabajamos con la ventaja comparativa, la primera de Adam Smith y la segunda de David Ricardo. Está hecho según el número de ores, en este caso el número de son chorizos y velocistas. Entonces, como veis, lesores que tardan en fabricar chorizos y lesores que trabajan tarda en fabricar velocistas a España. Entonces, podéis hacerlo vosotros, ya lo puse para que sean 4 horas y 8 horas. ¿Cuántos chorizos se podrían fabricar en un día y cuántos velocistas se podrían fabricar en un día? Para que lo hagáis. Si no, lo podéis hacer, bueno, pues este fin de semana lo hago yo. Si fuese, en vez de ser lesores que se tardan en fabricar un kilo de chorizos, o lesores que se tardan en fabricar un velocista, o 5 velocistas, bueno, pues 10 kilos de patas y 5 velocistas. Bueno, pues lo intentéis hacer y si no os lo explico yo el fin de semana. Si no, hoy por la noche quedé ya con los alumnos del 3º y 4º de la ESO en un vídeo anterior y hacer un directo hacia las 9 y media, más o menos. Entonces, si queréis enganchaos en él, podéis entrar y hacerles preguntas. Bueno, ánimo, esperemos que esto acabe pronto. Un abrazo y hasta el siguiente.